El libro se llama Yo quiero mi gorro y trata de que un oso ha perdido su gorro y lo quiera encontrar. Entonces le pregunta a un monstruo, un monstruo, un montón de animales y le dicen que no lo han visto. Y entonces ya cansado de preguntar a todos los animales, pues se tumba del suelo porque ya está cansado. Y se le acerca un reno y le dice, ¿qué te ha pasado? Y el oso le dice, he perdido mi gorro. Y el reno le dice, ¿de qué lo era? ¿Cómo era? Y el oso le dice, era puntiagudo y rojo. Y entonces el oso le dice, yo ya sé dónde está. Entonces va a uno de los animales que le ha preguntado y le dice, tú me has robado mi gorro. Porque él lo tenía, entonces se lo quita y ella está feliz. Pero luego se le acerca un ardillo y le dice, ¿has visto a un conejo con un gorro? Y le dice, no. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!